Gracias. Y me hizo, la verdad, una reflexión muy interesante. Te daba un calopo. Que escuchó el disco nuevo, ¿lo sabés? Y también me marcó esta canción tal cosa, esta canción tal otra. Súper buena, como siempre, ¿no? Nos criamos todos juntos, aparte. Crecimos juntos, la verdad. Nos malcriamos todos. Sí, 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 un poquito. Bueno, para hacer esta canción te quiero agradecer nuevamente. Esta canción es la canción romántica del año. Para mí... ¿Cómo se me ocurrió a ella? No hay importancia. Gracias, Juan. No voy a negar que si tú no estás, me falta el aire. No quiero pasar ni un minuto más sin ti. No puedo ocultar, no voy a callar, me duele amarte. No digas adiós, no puedo volver acá atrás. Ada el tiempo al corazón y esa mañana es tarde. Ya dejeis de mí. No... Sentir que te vas... Sin ver más allá Y creerse al final Esta es tu oportunidad, mi oportunidad De ser como el cielo y el mar No necesitas más, no quiero intentar hablar con nadie Alguien más que tú tiene todo lo que tú me das Y darle un tiempo al corazón Quizá mañana es tarde No te alejes de mí Sentir que te vas Ven más allá Y creerse al final Esta es tu oportunidad, tu oportunidad De ser como el cielo y el mar Es tu oportunidad, tu oportunidad De ser como el cielo y el mar No te alejes de mí Gracias.